Bueno, ya estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos con otro episodio más de Dragon Ball Xenoverse 2 y aquí estamos, aquí nos hemos tumbado aquí, yo que sé, una de las poses que tiene el juego y vamos a echar una partidita, un combate más bien dicho, que ya sabéis que nos centramos en mods, vale, y hoy tengo, quiero probar un mod este Goku, en concreto, que tiene la ropa esta, Jardrath, después de la saga de Freezer, y bueno, cuando vino Trunks del Futuro, quiero probarlo, a ver qué tal luce esto, porque no hay un Goku con la ropa esta, o por lo menos no la han puesto, creo que sí que hay ropa, pero no, pero te la puedes poner en tu personaje, entonces claro, busqué y busqué y solo se podía con mods, así que vamos a probar este, contra este, creo que era, sí, con la espada además que tenía, lo que pasa es que no se va a transformar en en Super Saiyan pero bueno, no hay más remedio aleatorio, aquí no, que es de noche, no se puede ver muy bien aquí mismo, venga bueno, en el primer combate no nos vamos a no nos vamos a convertir simplemente para ver las habilidades, golpe de meteoros, Kamehameha travisión instantánea onda rompedera de energía, eso que es no nos vamos a convertir vale lo que quiero ver es esto, la de onda rompedora de energía no podemos joder, que pesado tío y porque no podemos lanzarlo tío, tenemos que ser Super Saiyan a lo mejor, bueno, luego lo probamos es que no le dio el último golpe y no le tiró al suelo, entonces, creo que por eso apuntó para arriba todo por seco. Me mola también este mod con la ropa esta. Ahora sí, vamos a transformarnos en Super Saiyan y así podemos usar la habilidad esa. A ver. Es una gran estima que los enemigos no se transformen. Eso es un fallo muy grave del juego. Vamos a ver si podemos hacer esto. No, no podemos, tío. Onda rompiendo. Es peor la energía. ¿Por qué? A lo mejor el que hizo el mod le metió poco ki. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Es que son cinco barreras. Pues no sé. Hostia. 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 esta la perdemos bueno vamos a intentar otra ya super saiyan vamos a intentar pues ya ganarle porque parece ser que sabía no sé cómo cómo se hace los que no sé ya veré una romped de energía pues ya veré a ver qué hace tío está dando un rodeo sí y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, cuidado ahora! ¡Ah, está guaposo! Bueno, pues intentaré ver... Ha estado guapo, ¿eh? El modo este, con la ropa esta. Intentaré ver a ver qué es la... No me acuerdo cómo se llama, pero luego lo miraré a ver si... Si la puedo hacer yo por mi cuenta, pero bueno... La habilidad esa que no sé... Por qué estaba como bloqueada. Pero bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en siguientes vídeos con más Dragon Ball Xenoverse 2. Así que nada, hasta la próxima.